Por el huevo en contra mi lantana Diluvias en mi oído Garibaldi y atar Mi corazón ya no era como nada Y al morir Por la que tú ya no estás Ah, ah, ah Como un callo solo, un piquenique hospital Tu alma nunca la luna La vida me había No sé fingir que no pasa nada Garibaldi y atar Tu recuerdo contra mi lantana Diluvias en mi oído Cada mañana Mi corazón se rinde Como una granja de morir Por el que tú ya no estás En mi oído En mi oído ¡Bienvenido! 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 Usted, señor Puebla, ¿Verdad, señor Puebla, ¿Verdad, señor Puebla? ¿Rospeciliaries en marcha? ¡Dubad! ¡Mestante de barrio número 28 y 35! ¡Dubad! Y esta temporada 60 y 65.